La Escuela de Educación Técnica Nº 23, Gregoria Matorras de San Martín, está ubicada en el microcentro de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Alberga en sus instalaciones alumnos provenientes de barrios periféricos de nuestra ciudad. Aquí se los presentamos. Música Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna, gritan gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa que en mi corazón. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, una mariposa que en mi corazón. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de su tila emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran, giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa técnico